En el patio allá por realto y mezclados con la gente con pistolas bien pacadas y en una mesa de enfrente mis amigos no mandino, no por ruidos sinaloenses Si oye el 3 de Sinaloa que arremanga este corrido y se abren los celulares pa' que escuchen los amigos jodititos sus corridos y ontiveros y venidos Camionetas elegantes se dirigen a la fiesta y pasando la frontera se escuchan las metralletas pues celebran que la carga dio dinero a manos llenas Los tres sol, gente de arranque y no deben de dudarlo designado hasta Chicago, de Chicago hasta Durango compa Jorge, come si otra, tenemos que celebrarlo